vamos a hacer una pequeña comparación el día de hoy tenemos aquí dos flip face son los que cambian las caras james pero podrán notar que éste tiene unas marcas rojas no sé si es pintura o sangre supuestamente creo que es pintura pero si se dan cuenta tienen la misma cara el mismo modelo de cara así enojado molesto y hasta las arrugas entonces supuestamente yo creo en mi opinión que ocuparon el mismo molde todo 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 entonces pero la única diferencia que obviamente este del lado derecho es de los que hablan aquí pueden ver el vagón vamos a compararlo con el otro y este es uno normal ahí lo pueden ver cerca cerca este es un vagón normal y éste es de los que tiene el la función de esa de habla aquí ven el switch ahora bien éste lleva una batería de la c de la gordita y ésta lleva dos baterías doble a ahora vamos a ver comparemos las ruedas si se dan cuenta en el talking flip face talking de los que cambian la cara de los que hablan es negras todas las ruedas son negras y en el otro son color gris si se dan cuenta ahí este no habla pero son grises las ruedas así fue el diseño ahora bien también podemos notar la diferencia de las palanquitas que cambian el que habla todo viene color negro y este james que no habla está en color normal rojo como está el chasis es lo que podemos ver aquí está la bocina ubicada en la parte de abajo del james obviamente el vagón va a ser un poco más corto en la carbonera o vagón donde lleva el carbón es más corto el otro que no habla y el que habla pues obviamente por el diseño tiene que ser más grande y de hecho se mira si se mira más largo veanlo ahí ahora no tiene la palanca al switch de encendido aquí sino que lo tiene en la parte de atrás en el que habla y el otro como es normal diseño normal lo tiene en la parte de arriba si se dan cuenta el cómo se llama la cabina es un poco más larga está de aquí la parte de arriba pero de ahí esté esté viendo que todo la máquina el tren es la misma terriba distancia el mismo tamaño tiene de adelante hacia atrás lo único que veo que cambia es el techo de el tren aquí así esto es bueno para comparar cuando tienen los dos trenes a la mano pero cuando tienes fotografías no no se pueden comparar esa es la ventaja de tener fotografías o el tren físicamente ahora podemos ver que es un poco más alto el tolking james aproximadamente si alcanzan a ver ahí tal vez aquí se dan cuenta es más alto este que éste ahí se alcanza a apreciar claramente si muy muy claramente se aprecia que es más alto tal vez algún detalle que nadie había fijado por no tener los dos trenes al mismo a la mano al mismo tiempo en español obviamente no me había fijado ni yo de hecho ahora estoy viendo cuál es la diferencia de estos dos trenes pero en función vamos a ponerlos a funcionar este sí otra cosa vean aquí tiene dos cables y éste tiene cuatro cables son dos amarillos aquí un azul y un negro o no es un si es un café o café claro gris que lleva ahí entonces te lleva cuatro porque lleva cuatro porque los amarillos son los que activan la función de voz que hay un tipo de switch este es un magneto tiene un magneto aquí adentro de la cara que cuando le das le giras tiene una barrita como de mercurio adentro parece ser mercurio por el otro día lo moví se miraba como mercurio se giraba para acá y para allá y no sé por qué mercurio es peligroso no debería de tener eso en un juguete creo que deberíamos de apuntar eso en algún vídeo específicamente pero bueno aparte de eso todo está bien veamos cómo funciona este encendemos aquí de hecho este switch tiene uno para allá que es para que funcione el tren así nada más y lo pones en el en medio ahí vamos a mostrarlo cerca y ahí está apagado pero si lo mueves hacia la izquierda completamente puedes hacer lo que la función de voz o sea lo giras sin necesidad de que esté corriendo el tren puedes cambiar la cara y habla entonces este switch activa para acá la de izquierda activa la función de voz para cambiar la cara y si lo activas para allá funciona la voz y funciona el motor ahora bien dato curioso muy importante este es como los talking tomas normales si está así como no tiene el switch aquí en las ruedas permanecen bloqueadas ven ahí ahí se traba ahí lo pueden ver que se está arrastrando lo no se mueven hasta que le activas el switch pero vamos a escuchar los sonidos las frases que tiene este james vamos a cambiarlo pero tenemos que encenderlo vamos a poner micrófono cerca para que lo puedan apreciar ahora sí está encendido hasta vamos a ver si cambian las frases vamos a ascenderlo porque parece ser que dice lo mismo en tres frases seguidas me parece que dice las mismas frases de hecho eso es lo único que dice este entonces este fue producido dice que aquí 2009 hito y company obviamente se produjeron a través de los años más ahora vamos como último este james que no habla cambia la cara y ya pudimos ver las diferencias en tamaños y altura de estos trenes gracias a que tenemos la forma de compararlos entonces este normalmente solamente cambia la cara y tiene las mismas caritas vamos a ponerlos aquí lado a lado ahí para que lo puedan apreciar son las mismas caras a las pupilas o los ojitos el centro del ojo es más grande del tolking y este es un poquito más pequeño las cejas también las pueden ver ahí que son un poquito diferente es lo único que podemos diferenciar en estos modelos ahora vamos a cambiarlo a la otra cara que está enojada ustedes pueden verlo ahí normalmente las cejas son alargadas en este james y en este son cortitas pero en sí es básico de hecho se mira más claro este esta cara pero en realidad no es es un truco de la imagen de la mente recuerden que como tenemos un color rojo aquí eso hace que se mire más más oscuro esta cara pero de ahí todo es igual bueno ya vimos todos los detalles y ahí está funcionando este tren el flip face james este no habla pero estos se venden en 90 dólares aquí en eeuu 90 dólares si los quieren comprar tienen el dinero yo no los suelto a menos que los venda al mismo precio que en ebay este de hecho dato curioso rápidamente se vendió este ayer se vendió en 100 dólares más envío para que puedan darse una idea cuánto cuestan si los consiguen baratos consiganlos yo los consigo baratos los arreglo y ese es mi trabajo recuerden pero bueno gracias amigos por ver este vídeo de nuevo aquí lo vamos a dejar hasta ahora espero que les haya gustado esta comparación de estos trenes james el flip face y el flip face talking james y eso es todo por hoy amigos nos vemos a la próxima adiós y